Hay que decir que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está llegando, o llegó, mejor dicho, a su primer informe de gobierno, este que manda la Constitución, gozando de una aprobación que promedió el 70% y una desaprobación del 25%. Estos resultan ser los datos de la empresa Oculus. Esta es una compañía que genera un dato revisado ya y después de haber visto todas las encuestas y este porcentaje de aprobación ha sido elevado y ha sido mucho más elevado que la visión favorable que podemos reportar en sexenios pasados de presidentes en esta misma circunstancia. Así que ese nivel de aprobación es elevado, 70%, y este es un mandato muy potente porque le implica en ese nivel de aprobación la oportunidad al presidente de México de hacer cambios, si eso es lo que quiere. Yo le agradezco a Luis Rubio, presidente de la Organización México Evalúa, que me acompaña desde la capital mexicana para hablar con él de si estos nueve meses son la referencia que podemos proyectar sobre el futuro ya después de lo que escuchamos el domingo. ¿Cómo empiezas, Luis? Un gusto volverte a ver. Hola, Gaby. Yo no sé si es la referencia, pero si es la referencia no es muy buena porque en los últimos nueve meses lo que hemos visto es mucha popularidad, pero poca sustancia. Hemos visto cambios que son más bien de desmantelamiento de lo que existe, más de construcción de algo nuevo. Y ese es yo creo que el gran tema. El informe a final de cuentas lo que nos dijo es voy a seguir haciendo lo mismo, no voy a variar absolutamente nada, a pesar de que los resultados están todavía por verse. En las áreas que ha marcado, Luis, en ese informe de gobierno, ¿cuál debe ser entonces la medida de éxito para un presidente que constantemente dice tengo otros datos? Y ahí si quieres hablemos de todas esas áreas. Bueno, yo creo que los temas que él puso desde el principio, que son pobreza, corrupción y crecimiento, son los temas que son importantes para México. Y yo creo que esos son los que hay que evaluar. No es tanto que los datos sean buenos o sean malos, que claramente él pone en disputa siempre los datos de todos los demás, pero el punto de fondo es que si no logra una tasa de crecimiento mucho más elevada, particularmente en el sur del país, si no logra disminuir la pobreza y si no logra atacar de fondo las causas de la corrupción, simplemente habrá sido muy mal gobierno. Si logra atenuar o mejorar estos índices, va a ser mucho mejor. Entonces no importa tanto cuáles son sus datos, la pregunta es si los resultados son mucho mejores. Él habla de que no hay recesión, no dice que lo que hay es estancamiento en función de los datos oficiales y dice que lo que ya mejoró es la distribución del ingreso y hay mayor desarrollo. Bueno, lo que sin duda hay es una distribución distinta del gasto público. Antes se gastaba mucho en índices como la salud o como lo que él critica mucho, yo creo que con razón, que son las condonaciones fiscales y demás, pero en el fondo lo que está haciendo simplemente es transfiriendo fondos de eso hacia sus clientelas, hacia los adultos mayores y hacia los jóvenes. Tienen una lógica política impecable ambos rubros de gasto, pero no son solución de largo plazo, son maneras de simplemente subsidiar o atenuar problemas, pero no de resolver los problemas de fondo. Como en otras economías, los consumidores están siendo, digamos que resistentes o como motor de lo que es el crecimiento. Pero él habló en el informe de gobierno también del papel de la IP y los datos de la iniciativa privada, del sector privado y los datos hasta ahora no están mostrando que acompañan el plan del presidente. Bueno, más bien toda la inversión ha estado paralizada, de hecho ha estado paralizada desde la campaña de Trump, que atacando a México sistemáticamente disminuyó el atractivo de invertir, o por lo menos el deseo de invertir, tanto del exterior como de dentro de México, y eso ha continuado con el gobierno de López Obrador. Y el resultado, como tú señalas, es que han caído las importaciones, y eso simplemente indica que va a haber menos maquinaria para producir más el próximo año, y ha caído la inversión neta, sobre todo del sector privado mexicano. La combinación de las dos nos dice que la economía no va a ir para arriba, va a ir, en los mejores casos, a mantenerse donde está, y podría irse contrayendo. Mucho depende de qué pase con la economía americana, porque las exportaciones de México son el principal motor de crecimiento de la economía mexicana. Ese es el factor más importante a final de cuentas. Y si es el factor más importante, Luis, ¿qué me dices tú de cuánto se aprovecha o no este momento todavía de crecimiento económico estadounidense en México? En este momento se aprovecha bien en el sentido en que genera los mejores empleos que tiene México, los mejor pagados, pero no resuelve el problema de distribución, y ese es el problema que México ha tenido por mucho tiempo. El problema de distribución tiene una latitud geográfica, el sur y el norte, haciéndolo muy sencillo, y por otra parte tiene una dimensión del tipo de empleos que se generan en cada sector. Tenemos una economía muy subdesarrollada, muy vieja, muy vinculada a una industria vieja que no exporta, que no es competitiva en el sur, y tenemos una industria hipercompetitiva, hiper exitosa en el norte. Ese contraste es el que hace la diferencia. Lo que habría que hacer en un mundo perfecto es invertir mucho más tanto infraestructura por parte del gobierno como inversión productiva, fábricas y demás por parte del sector privado. Las dos cosas van ligadas. Desafortunadamente los proyectos que hasta ahora por lo menos ha mostrado el presidente López Obrador son proyectos que se dirigen menos a infraestructura que a gastos en proyectos como el de la refinería de Dos Bocas, que sin embargo no lo presentó, no lo mencionó ayer, o como el Tren Maya, que no son proyectos de infraestructura que tengan un atractivo productivo. Tendría que haber carreteras, tendría que haber presas, tendría que haber líneas de telefonía, tendría que haber todo lo que genera oportunidades para que el sector privado invierta. Luis Rubio, el presidente lo ha dicho muchas veces, tú lo has escuchado, desechar la obsesión tecnocrática o tecnócrata de medir todo con el simple crecimiento económico no es lo cualitativo sino la distribución cuantitativa del ingreso y la riqueza. Él lo ha dicho, dice que lo importante no es el crecimiento sino el desarrollo. ¿Qué le dirías tú? Pues nadie podría estar en desacuerdo con eso, pero para que pueda haber desarrollo tiene que haber crecimiento. No hay manera de redistribuir lo que no se produce. Entonces la pregunta no es tanto si debe haber crecimiento sino cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento. Tenemos que impulsar el crecimiento de una manera dramática para que pueda haber mucho mayor beneficio para la población. Entonces, si uno ve la mitad norte del país, esta crece alrededor del 6% anual. La mitad sur crece, en mejores casos, en cero si no es que negativo. Entonces lo que habría que hacer es que el sur también crezca en una proporción similar al norte para que haya mucho más. Y después ahí sí tiene que haber una estrategia de gobierno para que sea mucho más incluyente el crecimiento en el sur y para que sea mucho mejor distribuido y que se note sobre todo en movilidad social. El gran éxito de México en la primera mitad de los primeros 60, 70 años del siglo pasado fue que hubo una enorme movilidad. Una persona que nacía en una zona rural podía acabar siendo presidente de la república. Esto no fue excepcional. Podía ser un gran empresario. Esas cosas ya no existen hoy en día. La movilidad se ha disminuido y la educación se ha paralizado con sindicatos abusivos. Todo eso requieren acciones de gobierno. Sin acciones en esos campos simplemente no es posible el crecimiento. Clarísima tu perspectiva. Te agradezco, Luis.